¡Eso! Bueno, en fin. ¿Qué novedades? ¿Cómo fue la cosa? Mirá, justamente yo creo que viene muy bien porque vamos a empezar con cine nacional y cine latinoamericano. Esta semana creo que está plena para eso. Por un lado, bueno, como todos saben, se estrenó Utama, por fin, y tiene además, ahí estamos viendo el tráiler, y tiene el privilegio de encabezar la taquilla de esta semana que pasó. No es nada usual para una película boliviana, así que van nuestros aplausos, nuestro cariño a la familia Loaiza, productores de esta hermosa película, y la recomendación para que todo el mundo vaya a verla. O sea, lo que estás diciendo es que fue la película más vista de esta semana. Sí, sí. Frente a las tradicionales de Hollywood y todas esas historias. Frente a todo. O sea, les ganamos esta vez a los gringos. Así es. Oye, qué noticia. Eso es bueno. Es una gran noticia. Sí, sí. Buenísimo. Bien. Bien. O sea, empezó bien. El fin de semana fue bueno. Sí, 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 sí. Porque lo entrevistamos a Alejandro y nos decía, es clave la primera, el primer fin de semana. Sí, sí, sí. Si va mucha gente, ahí se queda por un rato la película en cartelera. Así que fue entonces eso. Sí, sí, sí. La gente respondió. No solamente respondió, sino que respondió muy bien, porque para encabezar la taquilla, tiene que haber estado muy bien. Qué bien. Y lo bueno es que está en todo el país, en muchas salas, en todo tipo de salas. Correcto. O sea, que este fin de semana hay que verla, hay que ir a verla. Sí. Creo que vos todavía no la viste. Tengo ese pendiente. Te insinúo, te recomiendo, te conmino. Dale, dale, dale. Lo haré. El jueves que viene te doy mi opinión, mi parecer. Te comentás. Dale, hablamos de Utama. Dale, buenísimo. Muy bien. En todas las salas de Bolivia. Sí, en todos lados está, en todo el país, y eso es muy bueno. Por otro lado, también, curiosamente, se estrenó, y en simultáneo con su estreno en Argentina, una película argentina que también es la que viene con muchos premios allí, que se llama Argentina 1985. Es esta que estamos viendo ahora, la película que va a los Óscares, entre otros premios, viene con bastante bulla de prensa, y es una película que parece muy interesante, una película dentro de este género de juicios, que trata nada menos que el juicio a las juntas militares de la dictadura en Argentina entre 1976 y 1983. Y de todas las vicisitudes que tuvo que pasar el fiscal Estrasera, que es este de bigote y lentes que se ve ahí, para poder encaminar este juicio, que es uno de los muy pocos que se ha hecho contra dictaduras en el mundo. Interpretado por Ricardo Darín. Por Ricardo Darín, así es. Por otro lado, también está Peter Lanzani, el de barba del lado, que también hace un papel muy importante, como el fiscal Moreno, que así se llama, el de la vida real, que trabajó codo a codo con él para llevar este juicio adelante. Esta película argentina es con la que va a competir Utama, ¿no? Volviendo a Utama, en el Goya, en el Oscar, como mejores producciones del exterior, ¿no es cierto? Mira, en el Oscar es un proceso más largo, en el Goya puede ser, no estoy seguro, pero en los Oscars no necesariamente, porque hay como varios pasos de preselección. Pero digo, en la general, digamos, en el inicio, van a correr por lo mismo. Sí, en este momento, ponele que haya, no sé, 70 películas internacionales yendo por sus respectivos países al Oscar. Por Bolivia va Utama, por Argentina va esta, Argentina en 1985. En ese sentido es la competencia, ¿no? Sí, pero hay un comité preseleccionador que va a elegir unas 15 previas, donde vaya a saber cuáles quedan, cuáles no. Y después hay otro comité, que de esas 15 creo que quedan 5, y de ahí finalmente, hasta marzo, que es los Oscars. Es un largo camino y tortuoso, ¿no? Y nos contaba Alejandro que, por ejemplo, esta película tiene, para hacer el lobby previo a los festivales, tiene tanta plata como la que utilizaron para hacer la película. Probablemente, claro. Es una película de Amazon, de Estudios Grandes, con nombres muy conocidos. Digamos, Ricardo Darín no solamente vende muy bien en Argentina y en parte de América Latina. En España también es un tipo muy conocido y querido, qué sé yo. Pero, entonces, tiene esas facilidades. Pero yo le tengo mucha fe y cariño a Utama. Y nosotros también, por supuesto. Nuestras fichas están puestas ahí, ¿no? Que le vaya muy bien a los dos premios. Buenísimo. ¿Esta película la viste, obviamente? No, todavía no la viste. No, todavía no pude. No, el pipo... Quiero... Ah, ¿cuántas pipocas? Sí, el pipocómetro. Y debe estar entre 3 y 4, me imagino. 3 y 4. Cuídate, Julio. Cuídate. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Bueno, ahí está. Bueno, continuando con el cine nacional, sigue en cartelera, con pocas salas, pero sigue, y me parece, justamente por eso, destacarla y recomendar que vayan a verla, la otra película boliviana que se estrenó en septiembre, Seudo, de Gori Patiño. Bueno, estamos viendo también el tráiler, es una policial, un thriller, absolutamente distinta a Utama, y también muy recomendable con la actuación de grandes actores, sobre todo paseños y muy conocidos aquí. Así que vayan a verla, está todavía en el mega y en el multi, y quizá con un poco de suerte en la cinemateca, en la que le estaba haciendo falta una copia, por lo que sé. Y después viene otra cosa muy interesante, anoten, marquen en su agenda el próximo martes, martes 11, si los amigos de Control Central ponen esa grafiquita que puse con el número 4, es el día del cine, por lo menos en la cinemateca, y van a tener todas las películas a 15 bolivianos. Buenísimo. Habitualmente, ¿cuánto cuesta una entrada? 30, qué sé yo. O sea, está a mitad de precio, digamos. Sí, en algunos casos menos, qué sé yo, depende, pero sí. 15 pesos para ver cualquier película. Sí, y además va a haber toda una programación especial, y justamente es interesante porque ese día, bueno, van a estar dando también Utama, Seudo, otro montón de películas, varias películas japonesas de estas de animación, que hemos estado hablando otros días, recientes, y también van a estar pasando la otra gran película boliviana de este año, ¿sí?, que es el próximo clip, el número 5, que es el gran movimiento de Kiro Russo, que había empezado ganando un premio muy importante en Venecia y recientemente también ha ganado un premio en Rumanía. Este, ¿qué historia es esta? Mirá, más que historia, el propio realizador la denominó Sinfonía de una ciudad. Sinfonía de una ciudad. O algo así, sí, es una cuestión bastante experimental, abstracta, diferente. Si querés ver tiros, no vayas a ver esta película, pero si querés ver cine distinto y permitirte volar un poco, sí. Acá, nuestro camarógrafo, sí, tiene un trabajo fotográfico muy interesante, se ve la paz de una manera muy personal, muy particular. Es difícil de seguir, quizás, digamos, no es una película convencional. No vayas esperando Romeo y Julieta porque no es eso. Claro. Pero vale la pena. Kiro Russo, gran director nacional también, que vuelve entonces el martes. El martes en la Cinemateca, en estas funciones especiales del Día del Cine tan económico. 15 bolivianos y pipocas, me imagino, ¿no?, porque en eso no falla la Cinemateca, o sí. No sé si en estas, ya que han bajado el precio, que encima regalen pipoca, no le pidas todo. ¿Por qué no le pedís eso al mega? Medio, medio, ah, no, pues ahí no. Ahí hay plata. Ahí no, sí. Casi que te cobran el aire que respiras, ¿no? En fin. Ahí está. La posibilidad de volver a ver o de ver por primera vez esta muy buena producción de Kiro Russo. Sí, hay mucha gente que no llegó a verla. Claro, se estrenó a principios de año, qué sé yo, ya pasó un buen tiempo. Y esta es una muy buena oportunidad. Seguro. ¿La mejor película del mundo? No, acabamos de tenerla con Alejandro Loaiza. ¿Cómo fue haber contado? Muy lindo, muy lindo. La verdad, yo estoy muy contento y le agradezco mucho a Alejandro que haya dispuesto un poco de tiempo. Él se iba el miércoles. Ayer se fue, se volvió a España. A Europa. A Europa, así que que haya dispuesto un poquito de tiempo para esto. ¿Y cómo fue el encuentro ahí con la gente? Bien. Muy emotivo, me imagino. Sí, sí, bastante gente vino después al brindis, digamos, y estuvimos como hasta la una. Para ser un lunes no está nada mal. Qué bueno. Bueno, esta semana entonces descanso. Esta semana descansamos. ¿Ya estás planeando para la próxima? ¿Lo vamos a contar? Para mediados de mes. Ah, recién mediados de mes. Bueno, el jueves que viene la vamos a contar. Ahí la charlamos. ¿Sí? Sí. ¿Y alguna otra cosita más que quisieras recomendar para el fin de...? Eh, no, bueno, los invitamos a ver también nuestro programa de cine que se emite en esta misma hermosa casa, en Avialala Televisión, el domingo a las siete y media, con nada que ver. Vamos a estar hablando de un tema muy lindo que es la música y el cine boliviano. Buenísimo. Con una entrevista corta pero muy jugosa con Sergio Prudencia. Ah, buenísimo, buenísimo. Palabras mayores. Sí, sí, la verdad que sí. Un capo. Ah, buenísimo. Bien, no me lo pierdo. En 15 minutos, fucha. Dice muchas cosas muy lindas, muy interesantes. Seguro que sí. Bueno, estaremos ahí prendidos a la pantalla. Diego, que tengas un buen mes, que te vaya muy bien, linda semana. Igualmente. Y el jueves nos reencontramos aquí para seguir hablando de cine. Que sea muy buen octubre y vamos a seguir con novedades interesantes. Hasta luego. Pasó Diego Gulco, nuestro especialista en cine, haciéndote estas muy buenas recomendaciones. Júgate unas fichitas por Utama, ¿no es cierto? Y obviamente si tienes tiempo y platita puedes aprovechar Cinemateca, ¿no es cierto? El próximo martes, 15 lucitas nada más, es una ganga para ver semejantes producciones nacionales.